El amor de Cristo El amor de Cristo Él va lejos pero no le espera Tú no le esperas a ti y llegó Al volver de tu vida tú Él viene y va nunca se terán Crees tenerlo pero no te evitan Crees que evitarlo y ahí está Amor 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 Es un ave cruel, es tenerlo pero él se va, lo quiere, él no te escucha, si no lo llama él se caidará. El amor es una virtud, es tenerlo pero él se va, lo quiere, él no te escucha, si no lo llama él se caidará. Gracias por ver el video.